El libro de Hechos capítulo 12 hermano versículo 13 El libro de Hechos capítulo 12 versículo 13 Ahí pueda compartir usted la palabra con su hermano, con la visita, con el amigo Aleluya, den unos minutos nada más para poder predicar esta palabra que nunca va a volver vacía Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria sea el nombre del Señor Aleluya, Cristo vive, gloria al Señor, gloria sea el Señor Aleluya, amén Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Gloria al Señor Hechos capítulo 12 versículo 13 Mateo, Marco, Luca, Juan, Hechos Capítulo 12 versículo 13 Ahí búsquelo con paciencia por favor Aleluya para que sepa que no le estamos mintiendo Que está ahí, está escrito lo que vamos a leer hermano Alabado sea el nombre del Señor Aleluya hermano Dios bendiga a todos los que tienen candela hermano Dice la Biblia que sin leña se apaga el fuego Tanto trajeron leña hermano, una astilla, una mera, un gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Dios bendiga a mi hermano José Ignacio que ha hecho la primera parte hermano Aleluya ¿Lo ha encontrado? Le damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escuchar una muchacha llamada Rode La cual cuando reconoció la voz de Pedro De gozo no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta Y ellos le dijeron Estás loca Pero ella aseguraba Que así era Entonces ellos decían Es su ángel Hermano Richard si puede venir para acá por favor Con el respeto que se merece Para elevar una oración por mi vida Y a que la palabra es bendecida Y que sea voz de Dios y no de hombre Amén Altísimo Dios Sigo en Padre Celestial Seguimos delante de tu presencia Señor Padre Celestial con tu presencia Tu Espíritu Santo que está libre en este lugar Padre Celestial Queremos pedirte Padre una bendición Padre muy especial por el siervo Padre Su palabra fue expresada Padre Celestial Y ahora yo sé que caerá en buena tierra Padre Y dará su fruto al 100% Padre Pero usa tu Hijo Padre Celestial Señor como conforme a tu voluntad Padre Celestial Llénalo de tu presencia Padre Celestial Y lo más importante Padre Que seamos hacedores de tu palabra Padre Celestial Señor sé que caerá en buena tierra Padre Sé que en nosotros, en nuestros corazones En nuestro intelecto Padre Celestial Entenderemos tu mensaje Señor Y va a activarse en nuestros corazones Padre Celestial Porque así es la palabra de Dios No vuelve vacía Señor Padre te pedimos una bendición muy especial por tu siervo En el nombre de nuestro Señor Jesús Amén, amén Glorifiquemos al Señor hermano Dios bendiga nuestro hermano Richard Sagredo Aleluya, Dios bendiga también a su familia Puede tomar asiento hermano Pero no deje de clamar al Señor Amén Aleluya, denme unos minutos bien breve hermano Para poder hacer esta introducción hermano Nosotros entendemos que Jesucristo hermano Aparte de poder venir a lo más importante A morir por nosotros A morir por nuestros pecados A tomar nuestro lugar Amén Él fue hecho maldito por cada uno de nosotros Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado O sea usted está sentado ahí no porque usted haya sido mejor que nadie Sino por la gracia de Dios estamos sentado hoy día alabando y glorificando el nombre de Jesús Pero aparte de dar su vida Él vino a sanar Él vino a libertar a los cautivos Amén Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Pero aparte de poder sanar Resucitar muertos Echar fuera demonios Él vino Aleluya A reclutar Porque Jesucristo estuvo hermano Tres años y medio preparando a doce hombres Preparándolos porque él sabía que tenía que irse Aleluya Un día tenía que llegar a la presencia del Padre Y él le dijo no los voy a dejar solo Voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo Los preparó tres años y medio Le enseñó, lo educó, lo reprendió A doce, después a setenta Y habían ciento veinte, como ciento veinte en número en el aposento alto Alabado sea el Señor, el Señor Aleluya Sabía que tenía que llegar a la diestra del Padre Pero él preparó hermano amado a hombres y mujeres hermano Para poder llevar la gran comisión adelante Uno de estos hombres hermano Uno de los más importantes era Simón Cefa Conocido como el apóstol Pedro Aleluya Siendo discípulo lo que entendemos en la Biblia Era un hombre impetuoso, dar más tomar Un hombre impulsivo que hablaba antes de poder pensar Pero cuando Dios lo cambió, Dios lo transformó Y dice hermano Que cuando Cristo fue alzado al cielo Viene el Espíritu Santo en el aposento alto hermano De Hechos capítulo 2 Y estos hombres hermano empezaron a testificar Con poder y autoridad La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Este Pedro y Juan iban al templo de la hermosa A orar Y Dios bendiga a los que oran Y había un paralítico hermano En el templo de la hermosa ahí Que mendigaba hermano Para que le dieran una monedita Aleluya Y mirando fijamente a Pedro y a Juan Le movía yo me imagino El tarrito de las monedas Pedro y Juan mirando Le dijeron No tengo plata Ni oro Más lo que tengo Te doy en el nombre de Jesús Levántate Y anda Y el paralítico se levantó Y empiezan los problemas Para estos hombres hermano Empezaron hermano A predicar el Evangelio Con poder Con autoridad Los persiguieron hermano Los llamaron al concilio Los amenazaron Que no predicaran a Cristo Pero estos hombres dijeron En menester Obedecer a Dios Antes que a los hombres Hay que seguir predicando La palabra Dice que Herodes hermano Mata a Jacobo Hermano de Juan Y como vio Que a la gente le gustó La muerte de Jacobo Uno de los apóstoles de Cristo También pensó Matar a Pedro Y a Pedro Lo mandaron a la cárcel Custodiado Con dieciséis soldados Con dieciséis soldados Custodiado El hombre El apóstol Pedro Dieciséis hombres Estos hombres eran peligrosos hermano Cuantos peligrosos En el espíritu hay acá Levante la mano Que son peligrosos En el espíritu Hay algunos que saben Que no espantan Ni a un gato Pero aquí hay gente peligrosa Sabían hermano Que el nazareno Aunque lo custodiaron En una cueva Tapado con una piedra El ángel Removió la piedra Y los Salió de ese lugar A este hay que Custodiarlo Con dieciséis soldados Y este de los nazarenos Puede que se nos escape Estaba ahí hermano Pedro Ahí custodiado Cae el sueño profundo Sobre los soldados Y entra el ángel De Jehová Le toca a un costado Y le dice Pedro Levántate Te venimos a rescatar Dios está comprometido Con aquellos que se comprometen Con el Señor Dios se compromete Con los que están Comprometidos con Él Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros Pasan una guardia Hermano Pasan la otra puerta Llegan a la puerta De la calle Hermano Se abre la puerta De la calle Se aparta El ángel Del Señor Y Pedro Volviendo así Dijo Realmente Esto no es una visión Esto es verdad Dios me vino A libertar Quien sabe Si esta noche Dios puede libertar Alguien acá Si el mismo de ayer Es el mismo de hoy Y dice que Pedro Hermano Llega a la casa De María Y golpea la puerta Hermano Y aparece una muchacha Llamada Rode Que escucha la voz De Pedro Que estaba afuera Dijo Yo soy Pedro Ábreme la puerta Y la muchacha De gozo Dice que no abrió La puerta Y fue a decirle A los demás Que estaban orando Que estaban clamando Que le abriera la puerta A Pedro No le dijeron Están locas De ser un ángel El mensaje Es muy simple Se gozo Pero No Abrió La puerta Hay gente Que se goza Pero no le abren La puerta Al Señor Y los cultos Van a ser diferentes Cuando usted Se aprenda a gozar Y le aprenda A abrir la puerta Del corazón Al Señor Porque una cosa Es venir hermano A llorar Al altar Gloria al Señor Y otra cosa Abrir la puerta Del corazón Al Señor Aleluya ¿Sabe por qué? Porque el hombre Que se goza Hermano Y no le abre la puerta Afuera Te va a pescarte El diablo Hermano Y te va a hacerte Triza Te va a hacerte Llorar Te va a hacerte Mirar atrás Gloria al Señor Y todos los lindos Que usted se gozó Lo va a perder Pero el que le abre El corazón A Dios Se va a gozar Se va a alegrar Va a llorar Va a saltar Y aunque el diablo Te espera afuera La sangre de Cristo Te va a guardar A su nombre Sea la gloria Hermano Esto tiene que ir Más allá De poder cantar Y reír un rato O gozarlo Hay que abrirle La puerta al Señor Dejar que Cristo Entre hermano Amado Porque no hermano No es lo mismo Hermano La Biblia dice No todo el que dice Señor Señor Entrará al reino Una cosa es venir A pedir una petición Señor Sana Me restaura Me dame un millón De pesos Y otra cosa Es venir Decirle Señor Aunque no me sane Aunque no me des dinero Aunque Señor Aleluya No me responde Yo te amo Yo te adoro Señor Yo no vengo Por los panes Ni por los peces Yo vengo Señor Porque usted me ama ¿Cuántos de eso Hay en este lugar? Hermano Mire Cuánta gente Indiferente hoy día Lloramos Predicando Cantan Llorando Pero la persona Amado Que no le abre el corazón Es insensible ¿Si o no? Hermano Gloria al Señor Mire Usted viene aquí A adorar al Señor Yo siempre le digo lo mismo Usted no viene A honrar a un hombre Usted no viene A honrar a una mujer Usted no viene A mirarle los zapatos Al hermano Usted no viene A mirarle a la corvo No Usted viene a mirar A aquel que murió Por usted De la cruz del Calvario Aquel que lo sacó De donde usted nada Y yo valía Por hermano A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Apocalipsis 3.20 Dice Yo estoy a la puerta Y llamo Que terrible Que esa misma iglesia Que tuvo a Cristo Dentro Y ya lo dejó afuera Que triste hermano Saber que Cristo Está a las puertas Y está llamando Ábreme la puerta Porque si usted le abre Usted va a cenar con Él Aquí los pentecostales Tienen que estar diciendo Amén Como veo algunos Que están acá Porque hermano No hay nada más lindo Cuando usted hermano Se liberta para el Señor Que usted se vive Se olvide del que está al lado Si el que está al lado Se ríe o se moja Ese problema de Él Aleluya Pero yo vengo A hacerle un culto Yo vengo a abrir el corazón Al Dios de la gloria Hermano Porque una cosa Es gozarse Y otra cosa Abrir el corazón Hermano Hay gente hermano Hay gente hermano Que sale de este lugar Y solamente Dios Conoce las pruebas Que hay allá Dios conoce La realidad Detrás de cada hogar De cada familia Dios conoce Gloria al Señor Como el diablo Está atacando A cada persona Con depresión Con tormento Con suicidio Gloria al Señor Porque aquí Demostran una sonrisa Pero Dios conoce Quienes somos Pero cuando le abrimos El corazón al Señor Dice Señor Yo no quiero salir De la iglesia Con el abrazo De un hombre O de una mujer Yo quiero salir Con tu abrazo Con tu presencia Roba escucha La voz de Pedro Pero Se gozó Pero no le abrió La puerta Cuando no le abrimos La puerta Salimos siendo Los mismos de siempre Cuando no le abrimos La puerta Seguimos con los mismos Problemas de siempre Cuando no le abrimos La puerta No le hallamos Sentido a la vida Porque no Hemos dejado entrar Aleluya Aquel que realmente Cambia nuestra vida Hermano Por eso hermano El culto es racional El culto personal Dios Le he predicado Toda la vida Esto Se lo vuelvo a decir Hay dos cultos En la iglesia El culto congregacional Y el culto personal ¿Sabe cuál A Dios más le gusta? El culto personal Porque el busca El busca adoradores No cantantes Ni artistas No El busca El busca Alguien que le abra La puerta Busca adoradores No Este está Este está cantando Por la cámara Este está cantando Para la foto No Pero Dios sabe Que le adora Dios sabe Que le canta Del alma Dios sabe Que viene a derramarse Delante de él A su nombre Sea la gloria Hermano Lo que marca La diferencia Es no llegar A este lugar Lo que marca La diferencia Es poder abrir La puerta Del corazón Al Señor Aleluya Moisés dijo Algo importante Hermano Si tu presencia No debe ir conmigo No lo saques De aquí Usted más que llevarse Hermano Un sermón Para su casa Llévese a Cristo En el corazón Porque el centro Del mensaje Es Cristo El Señor El centro Del mensaje Es Cristo El Señor A su nombre Sea la gloria Que lindo sería Hermano Que cada persona Se metiera en intimidad Con el Señor Señor Yo le vengo a honrar Yo le vengo a adorar Yo le vengo a bendecir Yo le vengo a abrir Mi corazón Señor Entra a mi vida Cambia Señor Y entrar Cambia a mi salir Porque por Jehová El Señor Son ordenados Los pasos del hombre Sobre la tierra Hermano Hemos andado En varios lugares Hermano Por misericordia Predicando con mi esposa Hoy hay un indiferente Conferencia tremenda Hermano Hermano Si lo que va a cambiar La gente Hermano Que llega Hermano A los cultos Es de poder ver Una iglesia libre La gente dice Pero como Se puede levantar Las manos Y puede llorar Aleluya Como puede saltar Y como puede glorificar De esa manera A un Dios Que no ve Pero si lo sentimos Aleluya Uno de los mensajes Más potentes No es con las palabras Es con los hechos Alabados Y al nombre del Señor Alguien tiene Que yo le decía A un hermano El otro día Hermano Ábrele el corazón Al Señor Ábrele el corazón Al Señor Como es posible Que en un estadio Griten más De lo que tendríamos Que gritar nosotros A su nombre Sea la gloria Imagínense Esta escena 120 hombres Hablando todo En lengua La gente dice Estos están llenos De monstruos Están todos Borrachos Están ebrios Había una locura Tremenda Imagínense 120 Danzando Hablando en lengua 120 120 Loco hermanos Profetizando Hablando Predicando El evangelio Yo creo que Dios Puede hacer lo mismo Esta noche Y en este lugar A su nombre Sea la gloria Dígale a su hermano Más Más Abre tu corazón Dígale hermano Abre tu corazón Deja que Cristo Entre en manos Que lindo hermanos Pegarse un salto Cuando nadie Quiera hacerlo Que lindo Lanzarse un grito De guerra Cuando nadie Quiera hacerlo El que se avergüenza De mi De mis palabras Y un día Me voy a avergonzar Delante de mi padre Que está en los cielos A cuanto le gustaría Que Cristo se avergonzara Entonces empieza A abrir la boca Y empieza a adorarlo Cuando estemos Delante del rey Y Jesús va a decir Este era el gritón Este era el que No se avergonzaba Este era el que Hablaba en lengua Este era el que saltaba Hablaba en lo que él vive Dios tiene que entrar A nuestra vida hermano Porque cuando él Entra hermano Las cosas van a cambiar El pastor no cambia a nadie La pastora no cambia a nadie El diácono no cambia a nadie La religiosidad No va a cambiar a nadie El que cambia a la gente Es Cristo el Señor Métase eso en la cabeza Mire Si usted llegó a este lugar Y le molestan los gritos Y los saltos Va a tener que cambiarse Rapidito A su nombre sea la gloria Porque aquí hermano Yo gloria al Señor Hay gente que nos Nos pilla medio loco Hermano yo creo que Todavía estamos tibios Gloria al Señor Aquí tiene que encenderse Esto tiene que prenderse Gloria al Señor Esto tiene que estallar De alabanza Y aleluya Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque Cristo es un Dios De vivo No es un Dios De muerto Aquí tenemos que dejar Que entre Cristo Nuestra vida Que se meta el correntazo En nosotros hermano A su nombre Sea la gloria Necesitamos Pentecostal Hermano Es facilito escribir En el Facebook A su nombre Pero aquí hay que abrir La boca hermano Aquí tiene que Cristo entrar Él tiene que ser El primero Y el postrero Dios bendiga Mi hermana Brenda Que es altuna Amén dentro Tiene que ser el alfa Y tiene que ser la omega Amén A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Cristo tiene que entrar En nuestra vida Amén Nos gozamos Pero nos vamos Con Cristo para la casa Y se nos levanta el diablo No importa Cristo va adelante De mí Y se nos levanta Aleluya la enfermedad Cristo va adelante De mí El salmista dijo Yo me acosté Me dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba Porque Dios No es un Dios Que está en cuatro paredes Dios quiere caminar Con nosotros Dios bendiga Estos pentecostales Estén tan encendidos Gloria al Señor No hay nada Más peligroso Que estar al lado De un pentecostal Prendido Y encendido Que tiene a Cristo No en la boca Sino en el corazón ¿Sabe por qué es peligroso? Porque en cualquier momento Le va a darle un manotazo A alguien Porque ese pentecostal Está ahí Gloria al Señor La sangre de Cristo Tiene poder Me voy sano esta noche Me voy danzando Para la casa Recibo mi milagro Alabado sea Dios Empieza a mover las manos Empieza a saltar A su nombre A su nombre Sea la gloria Dios hermano Dios no está hermano Comprometido Con lo que pienso Sino con lo que digo Con lo que oro Y con lo que hago A su nombre Sea la gloria Más que poder decir Porque tenemos Y con esto termino Tenemos simpatizantes Del evangelio Hoy día tenemos simpatizantes Me gusta esa iglesia Porque cantan tan lindo Me gusta esa iglesia Porque los predicadores Son avivaditos Pero nunca dejaste Entrar al Dios De la alabanza Ni al Dios De la palabra A su nombre Sea la gloria Dios no quiere simpatizantes Dios quiere gente Que le abra el corazón ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere gente Que camine con el Rey Dios quiere gente Que camine con su presencia Dios quiere gente Hermano Que camine Predicando su palabra Pónganse pies Los pentecostales Los que le abren el corazón Dios quiere gente Que diga Me levanto con él Y me acuesto con él Alabado sea Dios A su nombre sea la gloria ¿Cuántos pentecostales Le abren el corazón al Rey? Aleluya Él hace rato Está golpeando Las puertas de muchos hermanos Y para dejar entrar A Cristo hermano Hay que sacar Toda la basura Que tenemos en el corazón Hay cosas que Cristo Hermano Tiene que sacar Alabado sea el nombre Del Señor No hay nada más lindo Hermano Y con esto termino La Biblia dice Que el que tiene al Hijo Tiene vida eterna No el que tiene una religión O un letrero Metido en el corazón No El que tiene al Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios está sobre él Porque si no somos De Cristo Somos del diablo Escúchelo Aquí no hay término medio Necesitamos hoy día Tomar una decisión Y de abrirle el corazón Al Señor Y yo le voy a decir algo A usted Cuando usted entre Por esa puerta Olvídese De lo que va a decir El hermano o la hermana Usted ábrale el corazón Al Señor Cántela hasta quedar Difónico Cántela hasta quedar Ronco Gloria al Señor No vaya a ser Transpirado Vaya a ser Gloria al Señor Cansado Aleluya Pero acuéstese Con la conciencia Tranquila Que le fue a darle Lo mejor a su Rey A su nombre Sea la gloria Acuéstese Con la conciencia Tranquila Gloria al Señor Que entregó Lo mejor al Señor Que si esta noche Sonara la trompeta Usted pueda estar tranquilo Que nos vamos con él Dejamos de cantar Acá abajo Pero vamos a ir a cantar Allá arriba ¿Sabe por qué? Porque el Señor Busca, busca Gente hermano A pesar de los problemas A pesar de la lucha Dígale Señor Entra en mi corazón Porque nadie más Que él va a cambiar La vida De toda persona Que ha llegado En esta noche En este lugar Dios bendiga Mi hermano oscurista Levante su mano Dígale Señor Entre hasta el tuétano De los huesos De los huesos Al alma Al espíritu Aleluya Adoremos al Señor Hermanos oscuristas Aleluya Eso es Levante su mano Levante su mano Dígale Señor Más que gozarme Más que reírme Quiero que usted se vaya Conmigo Quiero abrirle el corazón Señor Aleluya Dios de gloria Más que reírme Más que reírme